Una remaja, ¿cómo? Una remaja, ¿cómo? Al lado, guay, llegamos a subir el ragazzo, exactamente a qué punto es, ahora llegamos a subir, ¿eh? Marema es a serpenta, no sabemos qué es esto, no sabemos, es un número fácil. ¡Alante! ¿A qué punto es? Sí, allora... c'è stato un problemino con el camión. Un problemino, un problemino. ¡Paccagnini! Te lo dije un problemino, no te preocupes. Y lo esperto en la estación para descargarlo? No, para que te vienes a ver. No, 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 ¿qué rato con el carico? Te lo llevo con el carico de 100.000 euros, todas las magas. ¡Sí, un poco la cigareta, pero un poco! La maga, ¡Vengas a ver! ¡No me di di! Yo no vengo de ninguna parte, ¿no? Y viene ella, ¿no? Capito? Y subito. Ahora meto en moto el camión y lo porto aquí subito. Segundo me el camión es risolvible, no es un problema. ¿Como el problema del camión? No, el camión es nuevo. ¡Más una cazada! Una cazada, una cazada. ¿Puedo decirlo? No es un operario de mierda. ¡Cannuti! El camión es al posto. Si me ha estado un problema, un prato es una cazada, es una cazada. Es una cazada, es una cazada. Es una cazada. Es una cazada. Guardi eh, fino a che c'era i giusti gli andava bene, ma ora ci sono io e cambia le musiche, capito? No, es risolvibile. ¿Y qué ha hecho? Yo lo veo aquí, con un disfunnitorio GPS. ¿Y aspeta el camión? Un tapero con un disfunnitorio. No es que el problema, capito? Un besito, un besito. Sotto sviluppado. Yo lo voy a ver aquí, tra 5 minutos. Anto lo sapeo. Lo sapeo, la próxima altra se la cinesa. Tung. 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 Tung.